Espero que los tabernarios hayáis pasado un buen día, yo también, porque Madrid es libertad y porque no entienden nuestro modo de vida, por eso el sanchismo no entra en Madrid, porque no se puede dirigir, porque no se puede controlar, porque no se puede imponer, porque la libertad implica que una persona pueda empezar una y mil veces de cero y tener oportunidades para los jóvenes, dar seguridad a los mayores, eso es libertad, que nos lo querían quitar. La libertad también es el respeto a las diferencias, a la persona, no hay dos personas iguales, no hay dos familias iguales, no se puede hablar por todos, no se puede cerrar todo y decir, aquí tienes una paga que sacaré adelante tus vidas porque vas a hacer una cola a la que me vas a deber, vamos a ser libres porque queremos que Madrid empiece desde cero mañana otra vez a trabajar, a madrugar, a pelear, merece la pena, pasión por la vida.